Bueno parceros, ustedes habían visto que nosotros habíamos hecho un sorteo y es que en el video de hoy vamos a comer con dos de nuestros seguidores Parceros, ¿dónde estamos? Nos encontramos en el California Buffet Ay, 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 nos han hablado muy bien de este buffet, nos lo han recomendado muchísimo Entonces, bueno, ¿qué mejor video que venir a comer acá? Claro que sí, traer a nuestros seguidores, los que ganaron, los traemos aquí para que coman todo lo que quieran Entonces vamos a ver cuánto nos cabe a nosotros aquí de comida, yo quiero probar de todo Y bueno parceros, acá les voy a presentar a los dos ganadores, Jess Money y Jason ¿Ustedes qué? ¿Cómo se sienten? ¿Sí vinieron con hambre? Estamos con toda la moral a ver qué es lo que tienen aquí para nosotros Ay, 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 ¿de qué? ¿A comer de todo? Sí, a comer de todo Yo no sé de qué seguiría el ejemplo a nosotros Bueno parceros, ya entramos al California Buffet Les quiero comentar que eso acá tiene un precio entre semana de lunes a viernes de $43,900 Los domingos creo que es de $60,000 De $60,000, sí Bueno, la bebida viene aparte, si quieren gaseosa serían $5,000 Si quieren un jugo serían $6,000 Tienen derecho a repetir una vez Una vez, sí Entonces bueno, nosotros ya acabamos de entrar, ya pagamos todo Y ya vamos a ir a ver qué es lo que manejan, qué platos Ahora sí vienen los chidos Vamos a bajar Oiga, yo hago y no mirar Y de todo Hay pechum para eso, es el paraíso Es el paraíso de la comida, yo no he comido nada Bueno parceros, no sé por qué vamos a empezar a grabar desde los postres Pero por acá donde nos trajo el camino Pero hay una infinidad de postres, parce Que galletitas, fuente de chocolate, fresa Ya, torta de chocolate, torta de vainilla, cheesecake de maracuyá, postre de Oreo Tiramisu, postre de las tres leches, gelatina Es bellísimo Y qué rico, yo van a oler ni a nadie Hasta hay fruta parcero, hay papaya, saldilla, piña Ensalada de frutas Ensalada con aderezo No parceros, acá está muy completo Y lo mejor de todo es que usted se puede comer las que quiera Así que bueno, vamos por los platos fuertes Preparen ese estómago, pues que lo que se viene es candela Ahora en espacio Bueno, acá como que estamos en el lado de la comida oriental Tenemos arroz chino, pasta china, mini hamburguesa china con relleno de cerdo Ay, 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 qué hamburguesa Prisano, sé qué te va a servir pues Parce, yo le estoy echando el ojo a eso, el pulpo Ay, ¿a dónde hay pulpo? Ay, gira, es que hay pulpo Ay, ay, ay Ay, qué pecado de la sopa, huevo Todos pasamos para acá y nadie le hicieron el feo, nadie quiere sopa Parceros, en mi vida, en mi vida yo he comido calabaza Aquí la idea, parceros ¿Por qué ponerle papas? ¿Para qué papas? Yo como uno todos los días, cada día Pulpo, es que pollo caramelizado Hamburguesa china Es que pollo con piña, eh, cerdo con piña Hay que probar Yo pa' donde miro, estos manes tienen meros platotes gigantes Parcero, yo creo que me exageren A ver, yo miro O sea, eso está vacío No, está súper lleno Ah, no, pero es esta dieta Mira todo eso Uy, parceros, acá ya quedamos pero full Miren eso cómo está Cada uno quedó con su plato muy completo Vamos a comer esto y vamos No, tenemos, tenemos que ir a hacer la segunda ronda A los espectáculos del pulpo Y eso que solamente nos pasamos por la comida asiática Ahorita tenemos que ir a probar el resto Esa es que la hamburguesa Es rica No me gustó Es un sabor raro al final Es cierto, no me gustó esa Moni, usted que probó Lumpia 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 Con las carnes ahí Mucho pollo, no Empanada Que pollo dulce, que pollo con piña Le doy Carlos con los mejillones A mi ese día no me llamó la atención, no, hombre Está rico Está rico el pulpo Mmm Ay, el cangrejo sí me llama mucho la atención Palmito de cangrejo Freno A mi plato parceros Aros de cebolla, brócoli Eso era cañón El pulpo Camarones Más carne Entonces vamos a comer acá Y ya en un momento volvemos con ustedes Para hacer la segunda ronda El pulpo Para ir a probar el sushi Y bueno, más cosas que hay por ahí Bueno, gente, lo que ustedes no sabían Es que Carlos hoy está cumpliendo años Un año feliz Te deseamos a ti Cumple dos años en uno Jajajaja Bueno, parceros, vamos para el segundo round Acá por lo que veo hay arroz con marisco, arroz con pollo Crema de zucchini, puré de papas La ensaña de carne, pizza Pasta de la carbonara Pasta boloñesa, picada No, parceros, acá hay un montón de cosas Pero yo estaba diciendo voy a pedir mucha comida Yo tampoco, ya tenemos la primera batida Bueno, yo sé que Ya No creo que le voy a pagar más Mira, como están masamorras? Tienen ahí No sé qué es Y bueno, más dulce Mázamorra 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 Farceros, miren la diferencia de ahora A la de Jai No sé qué estás esperando ahí, Carlos El asado argentino Asado Esta cosa es real, hijo Bueno, yo está carne y partes y no la perdono Más y más comida Allá vemos unos chorizos Eso es más cangrejo huevos vemos acá más verduras cebolla esto no sé qué los huevos están ahí con la cáscara como va que se le es que es que huevo crudo en término medio a mí me la termino medio bueno acá por lo que veo arroz blanco alza ahora que hay una gran variedad de sushi en la segunda ronda para carlos allá le pusieron la de dios me cumpleaños carlos primero enero ya saben primero de enero vamos a ir los comentarios el cumpleaños carlos bueno parcieros acá creyente pidió una carne por la pibes que terminó sellar selladita no más pero se ve bien eso es yo se la pedí término medio a los diapidó término tres cuartos para la de carlos de más barril más de desbocada y por aquí money nos trajo una salsa que ya dice que es buena para comer el sushi teriyaki prensa carne pues carlos o la carne es como lo más top no o la carne es ya no más no termino medio cruda ¡Eso está vivo! ¡Fabrosa! ¡El salco criado! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero eso no alcanza para todo! ¡Hey, Jason! Por ahí fue esa carne con chimichurri. Está buena esa carne. Esa es término tres cuartos, ¿cierto? Sí. Por ahí fue eso. Está buena, ¿no? Está buena. Bueno, vamos a probar la mía, que es término medio. Como les dije, esta carne sí es como lo más top. ¡Oh! ¿Qué pasó? Ya cumplió cuatro. Ya cumplí todo lo que... Había cumplido que 27, ya como por 30. Por 30 ya voy. Está rico, ¿no? Y helado, we. ¡Helao! ¡Ay, ay, ay! Parce, mira mate. Ay, el postre es mi aletación. Yo puedo comer postre toda mi vida. Postres, plan pasteles y rosquillas. O sea, otra vez que andan el cumpleaños. Parcieros, bueno, una buena comida es finalizar con un buen postre, ah. Echamos el helado en la fuente de chocolate, postres, tiramisú, la cerelecha, gelatina, sandía. Todos vieron postre. ¿Qué me quito la cuchara? Yo lo sé. Tú dime. ¿Qué le quito la cuchara? No, no, no. Yo traje la mía que la traje a... No, no, no. ¿Y si no trajo cuchara? Yo traje la... La traje a ella. No sé, en serio. ¿Eso fue Carlos? No, eso fue Carlos. No, eso fue Carlos. Carlos, Carlos, Carlos. ¡Eso fue yo! ¡Eso fue la mía! 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 Mateo, se han comido lo que se pidió la cuchara más grande. Entonces, bueno, parceros. Vamos a terminar el postre para dar nuestro veredicto. De qué tal nos pareció. Y si sí le recomendamos este lugar. ¡Otra vez, Carlos! ¿Por quién te... ¿Quién te va a ver? Cumplea 27 y ya tiene 31. No, no, no. ¡Eso fue la mía! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Ey! ¡Comete la torta! ¡Comete! ¡Comete! ¡Pues la vela! ¡Ey! Bueno, parceros, vamos a ver nuestro veredicto. Bueno, Jason, no sé qué tal le pareció todo. Hay cosas que están una chimba, pero hay otras que sí no las volvería a probar. A mí, personalmente, me pasó lo mismo que a El. Hay cosas que no me gustaron, pero hay de dónde escoger. Eso es lo importante. Sí. Esa es la ventaja que hay de escoger muchas cosas. ¡Pues está muy rico! ¡No, Melo! Y más con los postos. Todo estaba muy rico. Obviamente, hay platos que no dependen en el palarde, como la A.Pues, por ejemplo, la que la china. Pero los postres Carlos usted que Todavía sea muy rico Y si le gustó que le haya encantado el cumpleaños Como cinco veces Rico, rico, rico Sabroso, sabroso Entonces bueno parceros Así finalizamos el video Para mi yo si le recomendaría este lugar La verdad todo estaba muy rico El precio está muy bien, no está tan caro Bueno son 50 mil con la bebida Y todo lo que quieras comer Todo lo que ustedes vieron Entonces les recomiendo Y bueno parceros dejenos ahí en la caja de comentarios Que más les gustaría que probáramos A que lugar les gustaría que fuéramos Y bueno nos vemos en un próximo video